bienvenidos chicos a otro vídeo de nuevos campeones y hoy veremos al conde nefari antes de empezar como siempre recordarte dejar tu like y tu suscripción este personaje según las estadísticas de kaban tendrá 4 puntos en supervivencia 4 puntos en daño 2.5 en facilidad de uso 4 puntazos más en utilidad y solamente 2.5 en fortaleza defensiva bien ya en cuanto a sus habilidades el conde nefaria entra al juego lleno de una energía iónica esta energía le otorga inmunidad total a los efectos de roba poderes y hemorragia pero también tendrá un 90% de resistencia al shock y a la incineración ahora cuando el conde nefaria realice un bloqueo oportuno o un parry contra un golpe básico tendrá un 100% de probabilidad de evadir el golpe esto también sucede cuando se bloquea el golpe final de un ataque especial utilizando un parry y esta evasión tendrá un tiempo de reutilización de 11 segundos pero ese tiempo de recuperación se ignora cuando se evaden los ataques especiales del oponente ahora al evadir el conde nefaria va a contraatacar automáticamente e infligirá una explosión de daño energético junto a dos desventajas de acumulación de energía y si el ataque especial del oponente es castigado después de evadirlo infligirá una desventaja de vulnerabilidad energética durante 18 segundos ahora siempre que su oponente llene una barra de poder obtendrá 15 cargas de energía almacenada además por cada un 1% de salud o de poder máximo que el oponente debería ganar debido a una mejora o a una pasiva ellos sufrirán dos cargas de energía almacenada y estas cargas no se ven afectadas por las habilidades de reducción de regeneración o reducción de ganancia de poder luego cuando el oponente alcance 10 cargas de energía almacenada éstas se convertirán automáticamente en una desventaja de acumulación de energía indefinida además que nefaria obtendrá 10 cargas iónicas cuando realice un bloqueo oportuno o un par pero va a perder 20 cargas cuando debería sufrir un daño por hemorragia al enfrentar a un campeón que no sea de clase mística y en cuanto a las cargas iónicas éstas van a otorgar una bonificación de ataque progresivo que puede llegar hasta un máximo de 100 cargas estas cargas también otorgan energía física progresiva y resistencia a la degeneración que también llega a un máximo de 100 cargas ahora si llegamos a 100 cargas iónicas nefaria activará la sobrecarga durante 17 segundos y mientras que esté en sobrecarga todos los ataques no serán de contactos e infligirá daño energético en lugar de daño físico además las habilidades de ganancia de poder y regeneración del oponente se reducen en un 95 por ciento mientras que nefaria obtendrá el 60 por ciento del poder negado de esa manera finalmente esta sobrecarga iónica se pausa durante los ataques especiales y se perderán 100 cargas cuando ésta expire bien y ya en cuanto a los ataques especiales con el primer superataque los últimos cuatro golpes del primer especial van a eliminar dos cargas de energía y por cada energía eliminada nefaria obtendrá 16 cargas iónicas 2% de su salud faltante y un 9% de una barra de poder mientras que con el segundo superataque al activar este especial nefaria obtendrá una pasiva de furia por cada 10 cargas iónicas estas furias van a durar 16 segundos y alcanzarán un máximo de 15 cargas además el golpe final de este especial va a infligir una desventaja de incineración durante 6 segundos pero contra campeones místicos en vez de causar incineración causará desventaja de plazo ahora el primer golpe de cualquier ataque especial infligirá también una ráfaga de daño energético si es el primer o segundo golpe después de su contraataque finalmente con el tercer superataque al final de este especial nefaria obtendrá 50 cargas iónicas y activará una sobrecarga iónica las cuales iniciarán pausadas durante 10 segundos y ya en cuanto a su habilidad singular o la duplica con esta habilidad durante la sobrecarga iónica va a regenerar pasivamente el 80% de la salud que se negó al oponente debido a cualquier reducción de regeneración además cuando el oponente obtenga el 20% de una barra de poder debido a una mejora o una pasiva dentro de 0.5 segundos nefaria ganará instantáneamente 50 cargas iónicas y activará la sobrecarga iónica pero esto también se activará cuando los oponentes obtengan el 8% de su salud máxima dentro de 0.5 segundos bien pasemos ahora a su rotación o su uso para ello primero debemos realizar un bloqueo oportuno para activar la evasión y así comenzar a infligir las acumulaciones de energía luego realiza un parry para obtener tus cargas iónicas y recuerda que mientras la evasión esté en enfriamiento aún vas a poder evadir el golpe final de los ataques especiales y que al hacerlo infligirás vulnerabilidad energética desde aquí utiliza el primer especial para eliminar las acumulaciones de energía y entrar a tu sobrecarga iónica así que continúa evadiendo y castigando los especiales del oponente luego lanza tu segundo especial para activar tus mejoras de furia y desbloquear esos grandes números amarillos pero si el oponente aún no está noqueado sigue rotando entre tu primer y segundo especial para mantener activas tu sobrecarga iónica y también mantener activas tus mejoras de furia ahora si te enfrentas a un oponente con ganancia de poder pasiva recuerda que al activar la sobrecarga iónica reducirás el poder del oponente en un 95 por ciento además que obtendrás el 60 por ciento del poder negado al oponente y si eso también incluye a la dispersión mística así que esto será perfecto para mantener a raya a los desagradables defensores místicos y por cierto esta reducción del 95 por ciento también se activa con la regeneración además con la maestría de desesperación esta inversión de regeneración se volverá aún mucho más potente finalmente recuerda también que su habilidad singular le permite regenerar hasta el 80 por ciento de la regeneración negada al oponente así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy no te vayas sin dejar tu like suscribirte para más de estos vídeos y conmigo será ya hasta un próximo vídeo bye bye